Hola, soy Flor Calderón, soy mentora de la Universidad Continental de la modalidad semipresencial. Si en el caso tienes alguna duda sobre algún trámite académico o administrativo, puedes acudir a mí. Las carreras a las cuales estoy a cargo son las siguientes. Si en el caso quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribir al correo mentoria.sp.huancayo o llamarme al teléfono 945-605741. Si en el caso requieras atención presencial, puedes ubicarme en el pabellón E602. Los horarios de atención los días lunes, martes, jueves y viernes son de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y 45 a 6 de la tarde. Los días sábados son de 2 y media a 6 de la tarde y los días domingos de 8 y media a 1 de la tarde. Muchas gracias.